Pero si, clavada en mí la cámara Chicos, aquí están, de vuelta Una vez más Desde la casa de Mal en Sorakian Que boluda, pero igual no sé cómo hacer A ver, si me giro así, me veo No, no llego a verme Ya sé, boluda, pero no me llego a verme igual O sí Estoy filmando, ¿eh? Hola Ay, qué fea, Dios mío Ah, porque tu que mirar acá para que Porque yo miraba Miraba acá y decía Mis ojos miran para allá Qué fea, Dios mío Bueno, si vamos a hacer un scratch Igual no era para publicar en el Space Por la verdad, si no la publicas Uy, qué divertido, boluda Sí, que no se puede publicar videos en el Space, ¿no? Creo que no Me parece que voy a cambiar de luz, boluda Y también está matando Ay, pero estoy tan cerca Tengo los pelos como Como la que Como quieren La peluca río Y sí, creo que sí Estaba como en cuenta regresiva El cronómetro Sí, sí, porque está Necesita titilando Regresiva, ¿no? Bueno, progresiva Ah, yo dije No Tu teta, boluda Estaba filmando Qué bueno Esto es genial Puedo estar toda la vida así La voy a filmar a Juana Este video sale tipo porque yo tengo una cámara muy vieja tenés que elegir moviéndola a ver Juana hola Juanita hola bebé, vení no le gustan las cámaras te juro hola Juana que linda que es hola